Por ahí me andaban pidiendo que les mostrara cómo hago los ojos de los animalitos, así que acá va el de un gatito. Puse pintura blanca y pintura verde y la acomodé de esta manera. Luego le empecé a dar detalles con color ocre de un lado y del otro con el mismo verde que usé al principio. Es re importante que vayan usando muy poquitita pintura y vayan agregando a medida que van necesitando. Después hice la pupila de color negro y el delineado por la parte de arriba y un poquitito por la parte de abajo. Ahora con pincel lengua de gato le puse un poquito de blanco por esta parte y lo difuminé y en la parte de arriba con color negro y sombra café empecé a darle sombra. Para ir difuminando lo hago con movimientos muy suaves sin apretar tanto el pincel. Por la parte de abajo le quise poner un poquito más de blanco y lo difuminé con el mismo pincel. Para el brillo del ojo usé de fondo un poquito de turquesa y encima blanco. Últimos detalles con un poquito de color ocre y difuminé con mi dedo, se me hizo mucho más fácil. Último detalle en la pupila y este fue el resultado final. Espero que les sirva. Bye!